¿Sabías que esta paloma mensajera salvó a muchos soldados? En el corazón de la Primera Guerra Mundial, un pequeño y valiente héroe emplumado emergió para escribir una página legendaria en la historia de la valentía. En un mundo sumido en la devastación y el caos, Cherami, una paloma mensajera excepcional, se alzó como un faro de esperanza. Las palomas mensajeras, con sus alas veloces y su capacidad para encontrar el camino a casa, se convirtieron en una fuente vital de comunicación en los campos de batalla de la Gran Guerra. Bienvenidos todos. Nuestro contenido es de entretenimiento, analizando eventos paranormales, enigmas de la humanidad e historias increíbles. Esto es DeTodito News. Entre estas palomas, Cherami se destacó como una verdadera leyenda de la aviación. Durante la angustiosa ofensiva de Meuseargón en octubre de 1918, un grupo de valientes soldados estadounidenses quedó atrapado en una pesadilla de fuego y acero. Rodeados por las fuerzas enemigas y bajo el bombardeo amigo, su única esperanza yace en un mensaje urgente para detener el fuego. El mayor Charles Whittlesey tomó una decisión audaz, enviar un mensaje a través de Cherami, la paloma mensajera. A pesar del peligro inminente y el fuego enemigo que llovía sobre ella, Cherami se alzó en vuelo, llevando consigo un mensaje que podría salvar vidas. El precio de la valentía fue alto. Cherami fue herida de gravedad en su vuelo heroico. Una pata destrozada, un pecho atravesado por una bala, pero su determinación nunca flaqueó. La paloma, con un solo ojo en la penumbra y una pata de madera como resultado de sus heridas, entregó el mensaje crucial a tiempo. Su valentía hizo cesar el fuego y salvó a casi 200 soldados atrapados en el infierno de la guerra. Después de esta hazaña, Cherami se convirtió en un símbolo viviente de heroísmo en tiempos de guerra. Fue condecorada y llevada de regreso a los Estados Unidos, donde recibió atención médica y una prótesis en forma de pata de madera. Su legado perdura, no solo en la historia, sino también en nuestros corazones. A medida que avanzaron las tecnologías de comunicación, las palomas mensajeras dejaron paso a métodos más modernos. Sin embargo, Cherami y su valentía siguen vivos en nuestras memorias, recordándonos el papel trascendental que jugaron estas aves en los momentos más oscuros de la historia. La historia de Cherami, la paloma mensajera que desafió al peligro y la adversidad para traer un mensaje de esperanza, es un recordatorio perdurable de que incluso en los momentos más oscuros, el coraje y la determinación pueden abrir un camino hacia la luz. Cherami, un pequeño pájaro con un corazón inmenso, demostró que un acto de valentía puede cambiar el curso de la historia y salvar vidas en medio de la guerra. Su legado vivirá eternamente en la memoria de quienes conocen su historia y en las páginas de la historia de la valentía. El Museo Nacional de Espionaje de Washington conserva esta réplica de Cherami, paloma condecorada por el gobierno francés por su eficiente servicio de mensajería en la guerra. Según el Instituto Smithsonian, esta ave mensajera pudo entregar más de 12 mensajes importantes durante la batalla de Verdun. El enfrentamiento de mayor duración en la primera gran guerra y en el que combatieron los ejércitos alemán y francés, estos últimos a quien el gobierno de EU ofreció respaldo. El 3 de octubre de 1918, a poco más de un mes de que la guerra llegara a su fin, un grupo de unos 500 soldados estadounidenses quedaron rodeados completamente por los alemanes en una pequeña depresión al lado de la colina 198 del bosque de Argón, por lo que se encontraban en una situación desesperante, desgracia a la que además se sumaba la escasez de comida y municiones para defenderse. Estando en ese punto ciego, el batallón también comenzó a recibir ataques de las tropas aliadas que desconocían que estaban en esa posición, lo que a consecuencia dejó decenas de muertos y heridos, quedando únicamente con vida alrededor de 200 uniformados. Según se relata en la página web de los archivos nacionales del gobierno de Estados Unidos, el mayor Charles Whittlesey decidió enviar un mensaje de auxilio a través de una paloma, muchos heridos, no podemos evacuar, sin embargo, el ave nunca pudo llegar a su destino porque fue abatida. En un segundo intento, otra paloma trató de comunicarse con las tropas aliadas al llevar un texto en el que se leía, los hombres están sufriendo, pueden enviar apoyo. Pero la suerte de esta paloma no fue mejor que la anterior y también murió. La última esperanza era la Columba Lidia Cherami, a quien se le encomendó la misión de llevar un nuevo mensaje que le fue atado a la pata izquierda. Estamos junto a la carretera paralelo 276,4. Nuestra propia artillería está lanzando un bombardeo directamente sobre nosotros. Por el amor de Dios, deténgalo. Cuando el pájaro intentó ir a su destino las tropas alemanas lo vieron y abrieron fuego, hiriéndola en el pecho, dejándola con la vista dañada en un ojo y con una pata colgando del tendón. No obstante, haciendo honor a su nombre, Cherami, que en francés significa querido amigo, logró reemprender el vuelo y llegar a su palomar ubicado a 20 millas en un viaje de 25 minutos, entregando el mensaje con éxito. Como resultado de sus heridas de guerra, Cherami partió de este mundo el 13 de junio de 1919 en Fort Manmed, Nueva Jersey. Pero su legado no acabó ahí, pues 12 años más tarde fue incluida en el Salón de la Fama de las Palomas de Carreras y se le concedió una medalla de oro por parte de los organismos organizados de colombófilos estadounidenses. Tras su muerte, el cuerpo de la paloma mensajera fue disecado. Se exhibe en el Museo Nacional de Historia junto al Sargento Stabby, otro animal héroe de la Primera Guerra Mundial. En el cine, Disney se aventuró con la película española Cherami, y yo, The Habiters, lanzada en el 2008 o bien la cinta El Batallón Perdido, 2001, dirigida por Russell Malkagi y protagonizada por Rick Stroder. En la televisión se le hizo mención en el episodio 11 de Witte Collar, mientras que en los videojuegos se le puede apreciar en Battlefield 1. Psicoanálisis. Por supuesto, puedo ofrecerte un análisis psicoanalítico de la historia de Cherami y su valiente actuación durante la Primera Guerra Mundial. El relato de Cherami y su hazaña puede interpretarse desde varias perspectivas psicoanalíticas, incluyendo la de Sigmund Freud y su teoría del inconsciente. 1. El instinto de supervivencia. Cherami representa un fuerte instinto de supervivencia en medio de circunstancias extremadamente peligrosas. Freud argumentaría que este instinto es una parte fundamental de la psicología humana y animal. En situaciones límite, como la guerra, este instinto puede emerger de manera poderosa. 2. El inconsciente y el conflicto interno. En la historia, Cherami enfrenta un conflicto interno entre el peligro y el deber. A pesar de estar herida y en peligro de muerte, persiste en su misión. Esto podría relacionarse con los conceptos freudianos del conflicto entre el geyo, los impulsos instintivos, y el superyo, las normas y deberes sociales. En este caso, el superyo de Cherami, su deber de entregar el mensaje, prevalece sobre el instinto de autopreservación. 3. El trauma y la superación. Cherami sufre heridas graves en su actuación heroica. Este trauma podría interpretarse psicoanalíticamente como un evento traumático en el que el individuo, o el ave en este caso, se ve confrontado con su propia vulnerabilidad y mortalidad. La resiliencia y la superación de Cherami, a pesar de sus heridas, reflejan la capacidad humana y animal para enfrentar y superar el trauma. Reflexión final. En la historia de Cherami, vemos un ejemplo extraordinario de cómo el instinto de supervivencia puede fusionarse con un sentido profundo, del deber y la valentía. A través de sus acciones, esta paloma mensajera nos recuerda que incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano y otros seres vivos pueden superar sus miedos y desafíos internos para enfrentar el peligro y hacer lo que es correcto. Cherami se convierte en un símbolo perdurable de la capacidad innata para la valentía y la resiliencia, mostrándonos que, en última instancia, la determinación y el sentido de propósito pueden brillar incluso en medio de la oscuridad de la guerra.